¡Viva María! 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 Yo no pienso a ti, evviva María, María, evviva, evviva María. Ya, 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 ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Y la mamá sofre y piensa, pero ¿por qué este hijo no me piensa más? Te guardamos con los ojos de aquellos hombres que han visto las rotas, que han tenido tantos beneficios y se mandaron, pero ¿por qué esta mujer que es como la mamá de todos nosotros está sufriendo tanto, ¿por qué sofre? Es la misma pregunta que nos ponemos ahora. Estamos con el ojos siempre triste en esta ocasión, pero ¿cuándo es que el sulozo cambiará? ¿cuándo es que el suelo se reverseda fuh y termina la nuestra voz sorridente? ¿Y se Cosimos que tus ojos sean como un expresión de la Noch Śmier General, como un expresión de la primavera, que pudo estará tarda a ver. y la señora alzame perdón y la señora su tuya mamá que te lo decido y con el de tutti nos amén que su nuestro corazón se nos acercar encontrando a sus tiempos de la vida la interacción de María Santísima nos bendiga, Dios impotente, Padre, Filio y Espíritu Santo. Amén. 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 ¡Santa María, Madre! 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 Ave Maria, piena de gracia, el Señor es con ti, tu eres benedicta fra las mujeres, tu eres benedicta fra las mujeres, bendito el fruto del tuyo seno, Jesús. Ave Maria, piena de gracia, el Señor es con ti, tu eres benedicta fra las mujeres, bendito el fruto del tuyo seno, Jesús. Ave Maria, piena de gracia, el Señor es con ti, tu eres benedicta fra las mujeres, bendito el fruto del tuyo seno, Jesús. Ave Maria, piena de gracia, el Señor es con ti, tu eres benedicta fra las mujeres, bendito el fruto del tuyo seno, Jesús. Ave Maria, piena de gracia, el Señor es con ti, tu eres benedicta fra las mujeres, bendito el fruto del tuyo seno, Jesús. Ave Maria, piena de gracia, el Señor es con ti, tu eres benedicta fra las mujeres, bendito el fruto del tuyo seno, Jesús. Ile benedicta fra las mujeres, bendito el fruto del tuyo seno, Jesús. Ilemo la benedicione di Dio sui marinai, sui pescatori anche, su tutti coloro che lavorano a contatto con il mare. Hoy pedimos a María Adolorada de proteger a los que navegan y de siempre las familias en unidad. Preghiamo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli, il Signore sia con voi. Per intercessione di María Santísima Adolorada, benedica a tutti, Dio Onnipotente e Misericordioso, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Benediciamo il Signore. Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'Altare, benedetto lo Spirito Santo Palacrito, benedetta la Gran Madre di Dio, benedetta la Sua Santa ed Immacolata Concezione, benedetta la Sua Gloriosa Assunzione. Benedetto in nome di María Vergine Madre, benedetto lo Spirito Santo, benedetto lo Spirito Santo, benedetto lo Spirito Santo. Gloria al Padre, benedetto il Signore, benedetto lo Spirito Santo, benedetto lo Spirito Santo, benedetto lo Spirito Santo, benedetto lo Spirito Santo. ¡Gracias! 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 y las tuyas manos a mi vida. Recuerda que, Señor, de una vez que te muestras y de la muerte de siempre. Recuerda que de mí la Tua misericordia por la Tua bontá, Señor. Padre, las tuyas manos a mi vida. I mis ojos siempre semanos al Señor. Es Él que semane de la red del mío piede. Oggi di aria perdona tutti i miei peccati. Sesto colore. Maria accorre tra le sue braccia il corpo di Gesù deposto dalla croce. Dal Vangelo secondo Matteo. Venuta la sera, giunse un uomo ricco di arimatea chiamato Giuseppe. Anche lui era diventato discepolo di Gesù. Questi si presentò a Pilato e metà piedi del sanguinante di quel giusto messo a morte e appeso a un albero. Gesto di pietà, a cui si associa un altro giusto che non può parlare di un giusto messo e riconcorre colore che si è fatto dono di quel giusto amante. Anche mi miei peccati della Madonna sono migliorati dal suo rumore. Venite a me. 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 Amén. 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 Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Sei benedetta fra le donne. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te, Luigi di Dio, c'è una vicina. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.